Son las 8.22 minutos, aritmo de la mañana, ven al Black Friday de Hipermercado Solé y celebra con nosotros La fiesta de precios más importante del año, del 25 de noviembre al 1 de diciembre Busca las increíbles ofertas con precios únicos en electrodomésticos, hogar, ropa y supermercado Hipermercado Solé, el rompe precio y ahora en Black Friday todavía más barato Steel Factory es un gimnasio totalmente personalizado y con online coaching Con un servicio óptimo y resultados reales Horario de 6 de la mañana a 8 de la noche, ubicados en Cuesta Hermosa Town Center Teléfono 809-692-5043 y su Instagram Steel Factory CrossFit Y de poder recordarte también a ti que ahí está el señor Lenín Alvarado Lenín El Quijote Alvarado, El Quijote de la Mancha Así le decía a un amigo mío y le decían El Quijote de la Mancha Mira esos relajos nos relajen a la gente Él tenía una mancha, pues se murió de cáncer por esa mancha Ay señor, pero Alberto El Quijote de la Mancha, Lenín Alvarado tiene el 31 un Dios le dé mucha salud y vida Amén, amén A ese benefactor Padre y benefactor Al padre y benefactor de las noches largas que nunca terminan Lenín Alvarado Que ha puesto a esta gente a beber fino El 31 tiene el romódromo en la peluquería Y el romódromo va a cerrar antes de que arranque la última orquesta Que va a temblar la tarima Villahuala entera Tenemos una rifa con tres bolas Dos de Lenín y una adicional Claro, las dos de Lenín son la jipeta Y la peluquería El año de cerveza Porque él no produce cerveza Entonces esa adicional es de otra gente De algún patrocinador Entonces el 31 de diciembre puedes tú llevarte una jipeta Jeep Cherokee 2015 Puedes adquirir tu boleta También te puedes llevar un año de cerveza Y un año de peluquería Adquiriendo tu boleta en la peluquería Y también lo puedes hacer escribiendo en arroba la peluquería de hoy Ya yo decreté de que esa jipeta se queda en el grupo de mis amigos Decretate Ya yo decreté Y ojalá que se quede en mis manos Yo voy a comprar mi boleto Este fin de semana Son las 8.24 minutos Es el fin de la mañana Si ya lo saben la peluquería Arroba la peluquería de hoy Son las 8.24 Peter Vázquez Hay una cuestión que merece un poco de respeto a la hora de tratarlo Y se trata de en los últimos meses Bueno, siempre Entonces han dicho que han hablado mucho de la violencia de género De ese tipo de cosas Se han hecho campañas, etcétera, etcétera, etcétera Pero hay un estudio bastante importante Que habla de la lucha contra el acoso y la violencia de género Que tú sabes que las redes sociales y por supuesto también Domina las agendas de los medios de noticia Bueno Sin embargo, dice este estudio Que las opiniones reales de muchas mujeres Puerta adentro parece estar bastante distante De los objetivos planteados en las calles Hay una encuesta, una investigación Que así lo ha demostrado Y que analiza las creencias de casi 5.000 jóvenes De entre 15 y 25 años En 8 países de Latinoamérica Cuyos resultados ustedes se van a sorprender Yo cuando lo oí me sorprendí El estudio rompiendo moldes Se realizó en Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua Cuba Y República Dominicana Qué bien Te iba a preguntar si estaba incluida esta media isla Este estudio se hizo entre hombres y mujeres Mayoritariamente con estudios secundarios o universitarios Que viven en zonas urbanas Y auto identificado como clase media Ustedes O sea, Adriana, Eduardo Pues yo vivo en un barrio de clase pobre Sí, sí Y tú eres billonario No, yo estoy un poquito más arriba Tú eres clase alta, muy alta Ustedes escucharon una campaña que dice aquí No es no, ¿verdad? Bueno, uno de los resultados del informe Que más llama la atención Tiene que ver con la percepción Sobre el consentimiento para mantener relaciones Campaña como no es no Que tratan de concienciar sobre el hecho De que tener relaciones sexuales sin consentimiento De la otra persona es un delito Han sido tren de tope en las redes sociales Claro está Sin embargo Esta tendencia no refleja en las jóvenes encuestadas No se refleja Un 45% de las adolescentes entre 15 y 19 años de edad Están de acuerdo en que cuando una mujer dice no Y subrayame esto No Repito Están de acuerdo que cuando una mujer dice no No A una relación sexual En realidad quiere decir sí Sí No lo digo yo Está diciendo estudio Estudio de la opinión de la gente Científico Y siempre lo hemos dicho aquí Que este activismo Y ciertos movimientos Están tan ideologizados Y el control del discurso Y la narrativa Tienen una obsesión tal Esos grupos Que quieren intervenir hasta más allá De donde deben intervenir Para Y es que cuando dos personas están en una alcoba O sea es difícil Ya tú querer meterte hasta ahí En España estaban ya proponiendo De hecho los grupos feministas Que haya un consentimiento por escrito de la mujer Para ese acto sexual O de lo contrario Se pueda considerar Un abuso o violación sexual No pero Lo propuso la vicepresidenta Del gobierno español Carmen Calvo La vicepresidenta funciona Porque esa zarosa nota Ni siquiera Todavía no se ha Después de la elección No se ha Elegido el nuevo gobierno O sea que hay un estado parlamentario Una vez Pero miren Para que tengan una idea Y no están hablando De la gente analfabeta Que hay aquí De Bagualet Gente que tiene Nivel secundario Exactamente Y yo estoy de acuerdo Con esa opinión Hay un no Que es un sí Y lo dice Ricardo Arjona Si me dices que sí Bueno Uno de los letreros De la marcha De Dime que no Pero Adriana Vámonos para el baño Porque es que quieren cambiarlo todo Es que quieren intervenir en todo Y hay señores De verdad O sea No es verdad Hay situaciones en las que Una mujer dice que no Y punto Y es no Y yo siempre he dicho Si dijo que no Es no Me quedo en los resultados Pero tú en cuero Tú en cuero En una habitación Con una gente ¿Eh? Echamos otro Con una gente que te guste Con una gente Echamos Te digamos Ay no Te dicen no Y abierta Y abierta Ay no Pan Y puntea Ay no Pan Y puntea Y se va Y sigue el mambo Eso es si o es no Que no Te dije que no Que no Como camperusista Ay no Ay no Pero Lo sorprendente De este estudio Eso es complejo Es algo Es una discusión Muy compleja Es algo que no se queda ahí Y me voy a quedar solamente En los resultados De aquí en República Dominicana Sí por favor ¿Qué dicen las dominicanas Que dicen que no Sabiendo que quieren decir que sí? Dice el estudio De la jovencita De clase media De entre 15 y 19 años de edad No es no 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 es sí Dice ella que además 6 de cada 10 De estas jovencitas De clase media Con estudios secundarios Universitarios De acuerdo con que No está de acuerdo Con que una mujer decente No debe vestirse provocativamente Ni andar sola por las calles A altas horas de la noche No están de acuerdo O están de acuerdo No están de acuerdo ¿Con qué? No están de acuerdo Con que una mujer decente Decente Dice ella No debe vestirse provocativamente Ni andar sola por las calles A altas horas de la noche Lo que una mujer A mí me importa un bledo Eso dicen A mí no me preocupa si una mujer pudiera andar sola o no En la calle, honestamente no me preocupa No me importa un carajo A mí lo que me preocupa es que yo pueda andar Y si yo pueda andar solo, pues cualquiera puede andar solo Y eso es lo que debería de garantizarse Que todos fuéramos a tranquilos Como pasaba en el 2000 Que yo podía caminar la Lincoln completa De la 27 a la A la De la Lincoln a la tiradente Que yo caminaba por la Churchill No tenía miedo de nada En el 2000, pero Yo desandaba por ahí Yo a veces me quedaba por aquí desandando Bebiendo rombo y vaina Yo no tenía carro, yo me iba a pie Acuérdate, la Lincoln antes era bien Y tú desandaba por esos sitios y tú caminabas sin miedo Pero hazlo ahora, cariño Hazlo ahora, bebé Yo creo que debería ser como Como que cualquiera puede andar sin miedo en la calle Yo no creo que La discusión debería ser Que en las calles Sean seguras para un género Yo creo que lo que debe de ser una discusión Es que el ciudadano Sin importar su género Le sienta seguro Honestamente a mí Eso no me llama mucho la atención Básicamente No, porque ahora En México crearon una calle que es solo para mujeres Solo, solo Con hipervigilancia, etcétera Una cosa que tiene unas cámaras y unas desgracias Y eso es una locura porque tú estás alienando una parte de la población O sea, por esa calle Según la alcaldesa de la Ciudad de México No tendrán permitido los hombres caminar Que eso lo para mujeres Como que no hay mujeres atracadoras Como que no hay mujeres violentas Como que no hay mujeres ladronas Entonces eso es una estupidez Porque ya de facto estás tú Criminalizando A la otra mitad de la población Y esa es la locura en la que el mundo está inmerso Vagones solo para mujeres Tú estás queriendo implicar De que tú el que se monte en el metro Es violador O un potencial violador Cuando también hay mujeres abusadoras Mujeres que violan Mujeres que asaltan O sea, no me va con esa pendeja a mí Bueno, esto lo dice un estudio que se hizo Un estudio científico Los estudios científicos yo los respeto mucho Yo también los respeto Todo estudio sale de una idea Sabiendo que muchos de esos estudios Obedecen a científicos Que ponen primero Sus ideas Y luego Los hechos empíricos Y las realidades empíricas Que puedan resultar demostradas Porque muchas veces su agenda Para ello es mucho más importante Que la consecución de la verdad A través de lo que analizan Aquí hay muchos estudios Que publican muchas instituciones Que están vinculadas A organizaciones extranjeras Que los resultados de ellos Son disímiles A los de otros países Con similares Condiciones sociales Y culturales A las de República Dominicana Y tú no te explicas por qué Entonces Yo todo eso lo tomo con dos Y más con todo lo que está saliendo En estos días me estoy leyendo la noticia ahora De que un estudioso Un ideólogo de la teoría de género Admitió haber falsificado Sus investigaciones Ay mi madre Se llama Christopher Dumit Ah la contaminosa Sí Para servir a su propia A su propio propósito ideológico Entonces En los tiempos que estamos Donde la gente está loca Es muy difícil tú Tú admitir Cualquier información Sin tú que Al cien por ciento De manera incontrovertible Sin tú cuestionarlo Yo creo que es muy valio Lo dice El tigre este Cuando comienza Cosmos Si estás dispuesto A cuestionarlo todo A dudar de todo Etcétera Y ni emprendes De viaje con nosotros Y además recuerde Que hay instituciones Que mandan a hacer sus estudios Y al final Aunque el estudio diga Lo correcto Al final eso va a estar contaminado Y van a decir lo que Se va a publicar lo que yo Hay cosas en las que yo soy Cien por ciento positivista Si prácticamente No está demostrado Es básicamente Una presunción No puedo asumirlo Como un hecho incontrovertible Ni como una ley absoluta Entonces No aplique esa mierda A mí como que no Como que yo no tengo Así Admítelo Acéptalo Es así Porque lo digo yo No 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 Lo cierto es que Este Bueno ahí sigue hablando ya Después de la cuestión De la violencia La muerte Etcétera Pero ya es otro tema Bueno Pero básicamente Quería dejarlo hasta ahí Para que ustedes vean Primero La clase El target De las personas encuestadas ¿Cuál es? Sí, sí, sí Estoy muy de acuerdo O sea Y creo que eso revela Mira Aquí hay un discurso Que es el discurso Que se tiene En En las plazas públicas Y ahí incluye En las redes sociales Que es el de postureo Yo asumo posturas Porque Eso es lo que Lo que me hace Hace percibirme De una manera determinada Y psicológicamente Eso no está mal Porque Uno se viste Uno escucha Cierto tipo de música Uno consume Cierto tipo de productos Simplemente Porque uno está buscando Una validación Del grupo Al que uno quiere Pertenecer De alguna manera Pero otra cosa Es lo que la gente Verdaderamente piensa Que es lo que habla A puerta cerrada Cuando se siente En confianza Y tuve muchas mujeres No porque Los hombres que maltratan Pero le aguantan golpe A los novios Yo conozco varias Que tú la ves En los medios de comunicación Dando Dando cátedra Y el marido sonándole Y los novios Sonándola como tambora Entonces Una cosa es lo que decimos Y otra cosa es lo que hacemos Son cosas muy distintas Pero eso es otro tema Vamos a los comerciales Venimos con Con Eduardo Santo Y La Sante Atención Pobre